Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 11 de Chainshauman El capítulo 11 de Chainshauman El capítulo 12 de Chainshauman El capítulo 12 de Chainshauman El capítulo 12 de Chainshauman Me pregunto que le irá ofrecer Las nalgas porque ya no le quedan ni vida Le quedan dos años de vida La vida yo creo que le va a ofrecer también No, porque se muere No, no se muere No, no se muere Por ejemplo Qué chula Si esta parece amigable Es muy animado Yo me imaginaba algo diferente Algo tétrico Qué chula Qué incómodo Qué extraño se ve eso Sí, desde ahí se ve muy raro Y desde aquí también Imagina que lo ha sido todo lleno de moco Algo así En su ojo derecho Vivir Uff, yo les he que rezar Ana ¿Cómo será eso de vivir en su ojo? Ya le hicieron herida Bueno, eso es que está mejorando Todos golpeados Muy bien, muy bien Allá, usarlo en alto El otro no quiere escuchar eso El otro no quiere escuchar Que vayan a pelear A muerte contra él ¿Qué es eso de vivir en su ojo? ¿Qué es eso de vivir en su ojo? Normal Ah, se están cariñando con ellos Normal Es que Son bien bonitas Si no va a ir a por ella ¿Es una amenaza? ¿Es una amenaza? Le hice una amenaza Le hice una muquita de sonrisa Yo lo vi Sí, le sonrió Porque a lo mejor sí es mentira Ah, mira, ahí están Yo creo que se viene a pelea otra vez Tengo que se viene a pelear Ya lo veremos Ya lo veremos Ah, zombies Oh Claro, no la ha mordido Un zombie te convierte Interesante Quiero verle el ojo ¿O no le cambiaron? ¿No le cambiaron los ojos? ¿Ni nada? ¿Será que no hicieron el pacto? ¿No? 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 Estos dos no me hacen sentir aún Así como que Cariño, pues si te acabas de ver Da igual Ya llevan dos capis Seguramente van a morir Todos van a morir Ja 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 Es un capítulo muy serio Sí Mucha seriedad Mucha tensión también Por lo que va a pasar Aquí no deberían ir solo tampoco No deberían ir ¿Por qué no? Él tampoco Nadie ¿Qué es eso? ¿Una Coca-Cola? ¿O un café? Yo creo que es una Coca-Cola ¿O un café? Un café de esos que venden Cafés helados Pues qué valiente Pues qué valiente por meterse ahí Ah, sí Y ella va a hacer el Movimiento, ¿no? Ah, claro Va a matar a todos Por favor Gracias, por favor de la seguridad de la ciudadanía, por favor de la ayuda de la ciudadanía. Gracias, por favor de la ciudadanía, por favor de la ciudadanía. Gracias, por favor de la ciudadanía. ¿Serán dedos o algo así? Sí, yo creo que sí. ¡SUS OJOS! ¡No! ¿SUS OJOS, RIDIOS? ¡Ay, no! ¡Eh, eh, eh, cuidadito! ¡Uy! Dios, a mí me mira así. Hazle una carencia. ¡Eh! Ya lo está matando. ¡Uy, se murió! Pues es que... Tiene mucho poder. A ver si no se los carga a todos antes de irse. Tiene mucho poder. ¡Ah! 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 Es que se los está obsesionando con Denji. ¡Mira ahí el tan tranquilo! ¡Ah, no le digas eso, pobrecito! ¡Ah! 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 Son otro rollo ellos dos. Es que no se los puede tomar en serio. Creo que el capítulo sabe quedar aquí. Sí, nos van a dejar aquí. Antes de la pelea. No me gusta porque ahora tengo que esperar una semana. Ya sé. ¿Él también entrará? Creo que sí. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Pero... ¿Y este quién es? ¿Es como un hombre tiburón? Lo es. ¡Qué chulada! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Hala! 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 ¡Huí! ¡Pues bueno! Esaltra demonio. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Waah! ¡Hala! ¡ulfo! ¡Qué las espantas! ¡Noo! ¡Qué creepy! ¡Qué originales los monstruos estos! ¡Qué rotos! ¡Qué rotos! Ahí va otro Ahí están ellos Y bueno, él no es un demonio Nunca nos encendieron a estos ¿Qué? Mientras está mal de más ¡Eh! 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 Menos mal que el plan... Bueno, como plan B Eran los zombies Ya no es para los otros Sí Es que... Yo no sabía que iba a haber más demonios Yo tampoco Bueno... Poseídos, digo Poseídos, demonios Eso Y menos que fueran todos de la... De la sección O sea, que fueran contra los terroristas Pero están muy chulos los personajes Están muy bonitos Muy, muy chulos De hecho, ahorita Al terminar el capítulo Voy a ir a Wikipedia Para ver qué hacen O me espero No, me voy a esperar mejor Espérate al último capi Ahí te va a enseñar todo ¡Oh! ¿Lo vio o no? ¿Por dónde iba la bala? Los reflejos... Lo digo por el demonio Que a lo mejor le estoy ayudando ya No, porque no sabemos qué... 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 Qué poder es What the fuck? ¿Por qué es ese gran demonio? Ah, ya se murió Bueno... ¿Eh? ¿Makima? ¿Qué? No... No... Sí ¿Fue ella verdad? Sí Es que yo creo que todo esto se puede evitar Simplemente con que ella mueva las manos Por eso tiene que tener los nombres Por eso le pidió la lista Para saber el nombre Pero yo creo que ahí no quedó ninguno vivo Hmm... Ahí está Por fin La venganza Cara a cara Falta el otro ¿Dónde estará? abna saludable Le hired! ¡Ahhh! Le robó el demonio a Imero. Ah, qué perro. Como los ataques, se dice. Rotísimo, también dice. Eso está muy bien. Ay, no, pero qué feo, ¿no? Feo el demonio de... ¿Es el demonio? Es el que tenía Imero. ¿Es? Sí. Como que le robó el poder. ¡No! ¡No! Eso no lo vio. No. No, dime qué manera de salvarlo. Ahí van a llegar, ahí van a llegar. No. No nos pueden dejar así. Eh... Yo sabía que nos iban a dejar así. Este capítulo... Estuvimos más calladas porque, claro, queríamos la info y poner atención y todo eso. Pero ha sido muy buen, muy buen capitulazo. Lo malo es que... Estoy un poco nerviosa porque, según leí... Ese es el penúltimo capítulo, ¿no? De la temporada. Creo que el último son doce. Porque... Ajá. Eso leí que eran doce capítulos. Y... No sé en qué pueda terminar la temporada esta. Me tiene nervios porque este capítulo fue solo... Ahí dar un poquillo de info. Presentar a los demonios que salieron y luego ya... Pues la pelea. Ajá. Pero entonces el último capítulo va a ser full pelea hasta que maten a estos dos. Yo creo. O irá a pasar algo... Bueno, no sé. No, no, no. Yo creo que será eso, ¿no? Pues... Es que un capítulo para tanto. O va a pasar todo muy rápido. A no ser que también... O nos vamos a quedar... No, pues no sé. A ver. Es que yo creo que tiene que haber algún boom en el último capítulo. No creo que solo sea la pelea. Es que no me vayan a dejar así... Así como que... En el aire de querer. Claro. A lo mejor alguien muere. Y... No. Y lo dejan... No, no. O sea, nadie puede vivir. Bueno, esperamos que no. Pero bueno. Ya nada. Toca esperar una semana. Y a este capítulo le voy a dar... 9.5. Sí, yo también. Me voy a reservar... Me voy a reservar el 10 para el último capítulo. ¡Ah!